Música 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 Una vez más, ¿resurna por el Sante Jijín? ¡Jijín! Por allá Jijín! ¿Eh? No quieres gritar. Estamos... Música ¡Suscríbete al canal! 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 Si me amanece, olvide pasar Mas no me parecía, como yo me parecía Si me amanece, como yo me parecía Como yo me parecía, como yo me parecía No quiero es capaz de hacer No quiero es capaz de hacer No quiero más que a la mitad, tú no se interesa No quiero más que a la mitad, tú no se interesa Ni lo que nos trae, las pesas que van a ir Ni lo que nos trae, ni lo que nos trae Y lo nacimos en San Juan, la familia León Y lo nacimos en San Juan, la familia León Y lo nacimos en San Juan, arriba Ni lo nacimos en San Juan, ni lo nacimos en San Juan Y lo nacimos en San Juan, la familia León Y el esquema de Santa� y su Tempano Ya llegué a la ciudad, ya llegué a la mitad A los grandes amigos del Mundari ¡Qué bonito! ¡Gracias, dioses! ¡Si querés, no tú sabes! ¡Ya! ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡Dale! ¡Que se mueva el túno! ¡Que se mueva la magia! ¡Que se mueva! ¡Que se mueva la magia! ¡Que se mueva! ¡Aaah! ¡Vamos, dice! ¡Y tan, y tan solo para ti! ¡Andy Reymour! ¡Andy Reymour! ¡Andy Reymour! ¡Andy Reymour! ¡Y tan, y tan solo para ti! ¡Cintura, cintura, 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 cintura! ¡Eso! ¡Andy Reymour! ¡Viene! ¡Sacateando, sacateando! ¡Cintura, cintura, cintura! ¡Sabor! ¡La muertecita, la muertecita! ¡La muertecita, la muertecita! ¡La muertecita, la muertecita! ¡La muertecita! ¡Cintura, la muertecita! ¡Éstora, la muertecita! ¡Hora, la muertecita! ¡Ahora lo mandamos todos los héroes! ¡Vamos, dice! ¡Vamos, dice! ¡Vamos, dice! ¡Vamos, dice! ¡Vamos, dice! ¡Pegámosle los ninos! ¡Vaba! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Saltando! 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 ¡Gracias! ¡Eso! El celular que te he contado Ahí me está Qué bonito El celular por favor Chicas